Querida tía, ya son 11 años de inverno, 11 años recordando el verano de 2010, que pasamos juntas, cuando me contaste historias sobre la abuela, a quien yo tengo en mente cada día, pero vi muy pocas veces. Ese verano cambió mi vida, venía de no saber quién soy, sentirme mal con mi pelo y mi color de piel. Sentirme diferente al resto y sin saber por qué me hacían sentir diferente. Tú me contaste historias sobre la familia, mis raíces y pude empezar un proceso para descubrir mi identidad. En el colegio y en el instituto, cuando algún compañero se enfadaba conmigo, hacía alusión a mi color de piel o a mi origen. Me he criado con comentarios como, vete a tu país, pero ¿qué país? Mi familia proviene de cuando España colonizó territorios africanos, Guinea Ecuatorial, conocida como la Guinea Española, que pasó a ser una provincia. Vosotros habláis castellano, os han educado las tradiciones y valores impuestos de esta nación. Yo soy mestiza y me he criado con mi madre, por lo que siempre ha habido una laguna en mi identidad. Esto cambió cuando pude pasar una temporada contigo. Este país esconde esa historia y las generaciones se vuelven racistas e ignorantes. Estar aquí, en el museo, también me ha servido para conectar con mis raíces. Contigo hablo de lo mucho que me gusta estar en el museo, investigar sobre piezas y tener memoria histórica. Estar en el museo también me permite conectar contigo y con quien soy. Aquí puedo sanar y reparar mis heridas, que son heridas de toda una comunidad, olvidada e invisibilizada. Con 15 años llegué a tu casa para descubrir qué corre por mis venas. Con 25, a este museo para empoderarlo. Con 25 años llegué a tu casa para descubrir qué corre por mis venas. Con 25 años llegué a tu casa para descubrir qué corre por mis venas,